¿De qué? Tenemos que hablar los dos. ¿Sí? ¿Me extrañas? ¿Quieres que barbamos juntos? ¿Me quieres dar otra oportunidad? No, no te quiero dar ninguna oportunidad, no te extraño, pero se ve que en el futuro sí. Porque, viste que tenemos un hijo, nosotros no sé si te acuerdas. ¡Ay, sinardito! ¡Ay, qué lindo que yo era de él, ¿no? ¿Dónde está él? Eh, bueno, justamente de eso. Te quería hablar. Pasó algo con él. Permiso, ¿se puede? Sí, sí, para poder entrar a duchar. ¡Ah! Anda, anda. ¿Qué, pero son tipos? ¡No! ¡Ay, ya entendí, Lelti! ¡Qué zarpada de esos! Es una cosa, no, te quería como declarar, decir, viste que estuve medio agresiva con las chicas, pero la verdad es porque no... Quería que estemos solos nosotros, ¿me entendés? Como hablando, no quería que estén las chicas y por eso es como que... Pero, ¿hablando de qué? Hablando, hablando de la vida, qué sé yo, de lo que uno siente, le pasa, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos, una especie de charla de tío a sobrina. Ajá, no. Jopi, no sé, capaz que nada que ver, pero vos me estás tirando algo de onda. ¡Ah! No sé, ¿qué pasa? ¡Ay, sí! Sí, sí, ay, sí, qué vergüenza. ¡Ay, qué mamelón! Te pido, no, de verdad, yo te pido mil disculpas porque no... Cualquiera, cualquiera, me entendés, viste que Nardito está con otra, se casó y me, 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 me sé, sí, me, sí, me... Opa, ¿qué? Perdoname, pero tuve como una propuesta así, chongo, que se me cruza, chongo, que voy, cruzaste vos, que sos mi tío, cualquiera, cualquiera, así que... ¿Cualquiera, por qué? ¿Mejor? Mejor ni te cuento. Ese es mi Simon. ¿De qué querés hablar? ¿Qué es eso que dijiste? ¿Qué es lo que va a pasar entre nosotros? Simon, vos viste a Jay. Y aunque no lo quisiste decir, sabés muy bien quién es. Jay sos vos. O mejor dicho, vas a ser vos. No sé, no, no entiendo, estoy confundido, ¿no? O sea, él se parece a mí, pero... Jay sos vos en el futuro. Y te voy a hacer muy directo. Si no hacemos algo, vos te vas a convertir en ese monstruo. Y yo sé que ni vos ni yo queremos que eso pase. Simon, no quiero que te alejes de mí, de nosotros. ¿Qué vos querés decir? ¿Eh? No, no, no. Estaba pensando, viste, que a veces la tele distrae y hace que la gente no pueda tener una conversación linda, contarse cosas como ahora podemos tener nosotros una linda conversación, ¿no te parece? ¿Me querés contar algo vos? No, siempre hablamos de mí, saburrido. Háblame, háblame de vos. De tus sueños, de tus cosas, de tus visiones. ¿Tenés visiones? ¿Vos a ver esa futura? ¿Vos visionás o no visionás? ¿Vo a contarte ya? Yo no puedo creer. No, 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 Tarretta no me contó nada, te juro. No, mentira, sí, me contó. Me contó que tenés visiones y que tuviste una en particular. Contame ya, Jass. Vas a pasar un montón de cosas durísimas en tu vida. Pero lo importante es que no tenés que dejar oscurecer por ellas. No entiendo. Yo más o menos. Salmón, lo importante acá es que ni vos ni yo queremos que eso pase. Vos no te vas a convertir en mi enemigo, ¿me escuchás? Ya, vos. Eso no va a pasar. Salmón, yo te estoy hablando en serio. Yo también. Vos sos mi hermano. Y siempre lo vas a hacer. Pero te van a pasar cosas muy difíciles en la vida y tenés que estar preparado de acá. Porque si no te van a dejar en la variedad de enfrente. Aunque tengas buenas intenciones. No voy a ser como él. Supongo que cuando me convertí en él, no tuve la oportunidad de ver lo que me iba a pasar, pero ahora sí la tengo. Porque vos me la estás mostrando. Y no me voy a convertir en eso. Yo no voy a ser monstruo para... Para ustedes. Ustedes son mi familia. Ahí está. Ahí la tengo. Es... 3451 Sur... 58... 52 Oeste. No, pará. Esas son las coordenadas de la casa donde está Luz. Yo no sé cuáles son los planes de Jay y su mundo feliz. Pero sé que no son los míos. Tampoco sé que es eso horrible que me va a pasar. Lo único que sé es que después de conocer a Jay... Me mato. Me mato antes de ser como él. No, no, no. Sí. Pará, pará. No vamos a llegar a ese extremo. No voy a ser. Tranquila, basura, tío. Mi sueño es... Cumplir nuestra misión. Que volvamos a tener nuestras vidas normales. Que seamos... Felices. Luz está en 34... 51 Sur... 58... 52 Oeste. Mi idea de felicidad no tiene nada que ver con la idea de Jay. Nada que ver. Yo no le voy a lavar el cerebro a nadie. Yo no voy a secuestrar a nadie. Y mucho menos matar a alguien. Yo no quiero que me tengas miedo. No me da miedo contarte, no quiero. Bueno, a mí me da miedo lo que puede pasar si no lo contás, Jás. Porque dicen que tus visiones pasan. Y que se pueden evitar. Si sabemos lo que pasó, podemos evitarlo. Por favor, te pido que me cuentes. Yo sé que cuento con ustedes. Y yo sé que ustedes cuentan conmigo. Por eso te voy a pedir una cosa. Y escúchame bien. Pase lo que pase. Hacé lo que sea. Hacé lo que tengas que hacer para que no me convierta en Jay. No. No, no, no. No, todo no, Simon. Yo te voy a ayudar. Pero la última palabra... ...la última decisión es tuya. Yo no podría. ¿Vos me estás cargando? No. No hay otra solución. No, olvídate. No, no. Yo no puedo hacer eso, no. Es mi hermano, no, no. Tiene que haber otra forma para... No hay, no hay otra forma. Por favor, Tiago. Yo tuve la oportunidad de frenarlo y por no hacerlo, mirá lo que pasó. Es que no puedo. No, no. No, no puedo. Yo no puedo hacer eso. Es mi hermano. Tiago, nadie te va a entender mejor que yo nunca. Pero mirá todo lo que pasó por no hacerlo. Tenés que hacerlo. Olvídate. No, yo voy a encontrar otra forma. Yo no voy a matar a Simon. Es mi hermano. Ay, Jade, dejá de dar vueltas, por favor. Decime qué viste. ¿Qué viste? Es importante que... Y que Tiago mataba a Simon, Mar. Aunque estemos en veredas supuestas, vos y yo siempre vamos a ser hermanos. Pase lo que pase. De eso no hay dudas. O sí.